Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el estilo que trae los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal A mi me gusta esta canción Así va de nuevo la edición de Juliakán Seguimos aterados con el movimiento Por otro índice de fraise Usa sombrero de ala ancha de medio lado Y zapatillas por sin problemas salir volado Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer Va recorriendo la sera entera por quinta vez Y en un saguán entra y se da un trago pa' olvidar Que el día está flojo y que no hay clientes pa' trabajar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas mas todos saben que es policía Pedro Navaja las manos siempre dentro del gabán Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina No se ve un alma esta desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán Y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán Mira pa' un lado, mira pa'l otro y no ve a nadie Y a la carrera pero sin ruido cruza la calle Y mientras tanto en la otra acera va la mujer Refumpuñando cuando agarro feria ni para comer Mientras camina del viejo abrigo Saca un revólver y esa mujer iba a guardarlo en su cartera Pa' que no estorbe Un 38 Smith & Wenzel del especial Que carga encima pa' que la libre de todo mal Y Pedro Navaja puñal en mano se le echó encima Y el diente de oro iba alumbrando toda la avenida Mientras reía el puñal un día sin compasión Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera Mientras veía a esa mujer con revolver en mano Y de muerte herida a él le decía Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy salada Pero Pedro Navaja tú estás peor, tú no estás en nada Y créame gente que aunque hubo ruido nadie salió No hubo curioso, no hubo preguntas, nadie lloró Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó Cogió el revólver en puñal dos pesos y se marchó Y tropezando se fue cantando desafinado Y mira el mensaje que traje aquí con el coro de mis canciones No, no, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida No, no, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Oye pero que que es una sorpresa Yo no conozco una sorpresa que me va a dar la vida mismo si yo no conozco nada ¡Gracias!